Hola queridos amigos, le presentamos el desumante deportivo del Ipico Municipal Pirané, Provincia de Formosa, domingo 13 de octubre del 2024 bajo la organización y programación de Leo Gómez y Osvaldo Pairo. Primera carrera de la tarde, distancia de 240 metros, fuera de la partida. Carnicero en gatera 1 y como vienen en gatera 6. Y así queridos amigos, daba inicio la tarde de Turfística, el Ipico Municipal de Pirané, generándose con el primer encuentro, Carnicero. Primer puesto para Carnicero, segundo lugar para Comodín. Segunda carrera de la tarde, distancia de 250 metros y fueron de la partida. Nochecita en gatera 1 y corazón blanco en gatera 6. Y así señor, así señores, daba inicio el segundo gran encuentro de la tarde, de la distancia de 250 metros, quedándose con la victoria. Nochecita, primer puesto para Nochecita, segundo lugar para Comodín. Tercera carrera de la tarde, distancia 230 metros, fuera de la partida de este gran clásico desafío. Chela Mitarúa en gatera 1, Takilera en gatera 3 y Embrugui en gatera 6. Y así señores, así señores, comenzaba el primer gran clásico de la tarde, en la distancia de 230 metros, quedándose con la victoria. ¡Ah, Takilera! Primer puesto para Takilera, segundo lugar para Ciudad de Mitarú, tercer puesto para Nochecita y Embrugui. Y así pasamos al cuarto encuentro de la tarde, distancia de 265 metros para este gran clásico explosivo. Y fuera de la partida, Magenta en gatera 1 y Jm en gatera 3. Y de esta manera, reventaba a los partidores, en un encuentro tremendo. Por un lado Magenta, por el otro, Jm quedándose con la victoria, Jm. Primer puesto para Jm, segundo lugar para Magenta. Quinto encuentro de la tarde, distancia 240 metros para este gran clásico a pura furia. Y fuera de la partida, Byron en gatera 1 y Pobre Mora en gatera 3. Y así, queridos amigos, reventaban los partidores en un encuentro tremendo, quedándose con la victoria de este gran clásico a pura furia. ¡Byron! Primer puesto para Byron, segundo lugar para Pobre Mora. Sexto encuentro de la tarde, distancia 300 metros para este super clásico de velocidad. Fuero de la partida, Paisenita Black en gatera 1, Clarito Panther en gatera 3 y Gauchito en gatera 6. Y así, señoras y señores, de un portazo reventaban los partidores para este tremendo clásico de velocidad. ¿Dónde? Gauchito, Clarito Panther y Paisenita corrían por la gloria, quedándose con la victoria, ¡Clarito Panther! Primer puesto para Clarito Panther, segundo lugar para Paisenita Black, tercer lugar para Gauchito. Así pasamos al último gran encuentro de la tarde, séptima carrera, distancia 300 metros. Fuero de la partida, la máquina en gatera 3 y Timoteo en gatera 1. Y así daba inicio, señoras y señores. Entonces, el gran cierre de la tarde en el hípico municipal de Pirané, provincia de Formosa, quedándose con el último encuentro, ¡La máquina! Primer puesto para la máquina, segundo lugar para Timoteo. Muchísimas, pero muchísimas gracias, queridos amigos, por confiar en Fotos Yaro Campo. Le agradezco y me despido, no sin antes decirle, suscríbanse, denle al like y clicar en la campanita para avisarles de futuros compromisos. Muchísimas gracias y se da hasta otro encuentro en otro resumen deportivo.